¡Sigue, sigue, sigue, sigue la cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Y gozame la, gozame la, gozame la, gozame la cumbia! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Somos! ¡Hanería! ¡Muévete, muévete, muévete! Eres tú la razón de mi vida Aprendí a vivir con tus besos Me enseñaste a quererte con locura Soy feliz a tu lado, cariñito No quiero ni pensar que un día Me dejes de querer así En pena, sé que moriría No puedo vivir sin tu amor Quiereme, quiereme, quiereme como yo te quiero Amame, amame, amame como yo te amo Nunca, nunca me abandones Dulce, dulce cariñito Te canta Américo Junior ¿Y cómo dice, cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice hoy ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! En tu amor Y las palmas arriba a todos Ahí, 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 ahí Ahí les va Con sabrosura Quiereme, quiereme, quiereme Como yo te quiero Ámame, ámame, ámame Como yo te amo Nunca Nunca me abandones Dulce, dulce cariñito Quiereme, quiereme, quiereme Como yo te quiero Ámame, ámame, ámame Como yo te amo Nunca, nunca me abandones Dulce, dulce cariñito Y así te seguiré amando Toda la vida de amor Ítima, nunca me abandones Y las palmas arriba a todos, arriba, arriba, arriba Cintura, cadera, cintura, cadera y dice Y esto va para el corazón Rico pues Solas me has quedado Triste, me he marchado Ya pues No llores, no llores por mí No olvidas que yo te perdoné No llores, no llores así De tu amor yo no quiero nada Nada de ti Y en los teclados Mauricio No quiero nada de ti 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 Y ahora mover los pies, los pies Cintura, cintura, cadera, cadera Haciendo palmas Todo, un, dos, va Sola, cintura, cadera, 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 Te perdone No llores No llores así De tu amor Yo no quiero nada Nada de ti Y ya no quiero nada Nada de ti mi amor No quiero nada De ti No quiero nada De ti No quiero nada De ti No quiero nada Nada de ti No quiero 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 nada Nada de ti Y nos vemos Donde tú quieras amor Y nos vemos en el próximo video De ti No quiero nada No quiero nada De ti No quiero nada De ti Gracias.